Y sí, sabe que yo siempre tengo buenas noticias y el día de hoy no es la excepción, pero quiero realizarle a usted una invitación, porque el municipio de Cuenca siempre está haciendo las semanas internacionales y en esta semana nos ha tocado pues conocer desde la comodidad de nuestra bella cuenca a Brasil. Así es que estamos con la semana internacional de Brasil que viene desde el 6 al 9 de diciembre. Recuerde que el día de hoy usted tiene el show de Jiu Jitsu desde las 19 horas en el Mall del Río y el día sábado es la clausura de la semana internacional, de 10 horas a 16 horas en la plazoleta de Santo Domingo. Recuerde que todo lo que nosotros podemos conocer y soñar podemos hacerlo desde aquí. No hay, no hay ahora un justificativo alguno por el que digamos nosotros no es posible, no sé nada de esa cultura. Muchísimas gracias al municipio de Cuenca porque tenemos todo, todos estos eventos que nos hacen conocer al hermoso Brasil desde cerca a cerca, aquí en nuestra misma ciudad. Y bueno, ahora me toca dar la bienvenida a Juan Carlos Freire. Él es coordinador del programa de atención a personas con discapacidad del Departamento de Desarrollo Social del municipio de Cuenca y viene a realizarnos una invitación maravillosa. Se vienen fiestas. Este día sábado vamos a conmemorar algo tan especial y está aquí para hablarnos de esto. Bienvenido Juan Carlos, cada vez que tú vienes nos traes buenas noticias y es bueno la integración siempre. Muchísimas gracias Pau, buenos días. Sí, claro, quiero hacer una invitación para este día sábado 9 de diciembre que es por la conmemoración de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad que el día en específico, el día especial es el 3 de diciembre pero por motivos de logística pasamos al 9 de diciembre. Y claro, este evento tiene por objetivo la sensibilización a las personas, a la sociedad en común. Tiene un mensaje muy positivo, tenemos varias actividades planificadas para ese día y comenzamos con la concentración a las 9 de la mañana en el Puente Roto para tener una pequeña caminata hacia lo que va a ser el Parque de la Madre. Y en el Parque de la Madre tenemos ya planificados algunos eventos deportivos, lúdicos, de sensibilización. Entre esos comenzamos con lo que es un bailo terapia para las personas que van a asistir. Y bueno, dentro de la bailo terapia también tenemos lo que va a ser un partido de básquet paraolímpico de personas con discapacidad física, de la Asociación de Personas con Discapacidad de la SUAI y un equipo de Asogues que se llama Onda Cero. Entonces, entre estos dos equipos vamos a tener un partido de básquet de mucha energía, de mucho profesionalismo y también tenemos una sección con la que se va a hacer sensibilización para las personas que asistan, a que sientan un poquito como a modo de simulacro lo que es una discapacidad. Y para terminar, dentro de todas estas actividades, bueno, tenemos el show artístico, artistas invitados, que tenemos así gente que nos está colaborando de muy buena manera. Tenemos un festival de colores, el festival de polvos de colores, que es algo con lo que queremos resaltar este tema de la inclusión. Siempre hablamos de cuenca inclusiva, cuenca colorida, una cuenca para todos y todas. Entonces, ese es el motivo que el plus que le queremos dar al evento. Y claro, es un evento para toda la familia, para las personas, la sociedad que asista en general, no solo para las personas con discapacidad que estamos realizando el evento. Que bueno, cabe mencionar que viene el evento desde la alcaldía de Cuenca y vamos en asociación con distintas instituciones como el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Acción Social, instituciones como FAPADEN, el CIREDIS, Fundación El Trebol, que también están involucrados dentro de la organización del evento. Y bajo un trabajo mancomunado entre todos, creo que tenemos ya las actividades planificadas para el día. Entonces, la cuestión es vivir un día de fiesta. Es tan especial porque tuvimos la oportunidad de estar contigo el año pasado y fue una fiesta real. Fue algo de muchísima alegría, algo en donde todos pudimos decir, bueno, yo puedo hacer mi parte, yo puedo también incluir y luchar con todos los cuencanos por los derechos de las personas que tienen discapacidad. Ahora, si es que nosotros queremos asistir, es todo entrada libre, es todo gratuito, ¿no es cierto? Exactamente, es en el Parque de la Madre, como decía, la concentración del Puente Roto, al Parque de la Madre, la invitación es a toda la ciudadanía, mientras más personas se unan, vamos a ver una cuenca más unida y más inclusiva. Esta fiesta de colores que tú estás diciendo es lanzar polvo de colores al aire y formamos un arco iris dentro de la ciudad. Va a ser algo que se ha dado aquí, pero va a ser algo hecho por todas las personas que asistamos y va a darse un colorido maravilloso. Yo creo que va a ser un show increíble lo que estás planificando. Sí, exactamente, vamos a llegar a un punto, creo que dentro de la planificación será alrededor del mediodía, entonces ahí vamos a tener un conteo regresivo de un 5, 4, 3, 2, entonces todos lanzamos, todos vamos a tener un poco de ese polvo de colores y vamos a lanzar al aire y bueno, y ahí va a ser todo un show que esperemos que todo sea súper, súper bueno. Gracias, estamos contigo, entonces gracias más bien a través de ti al municipio de Cuenca por todo lo que están haciendo para ayudarnos a concientizarnos nosotros primero, a integrar a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Sabemos que todo lo que ustedes están haciendo es por el bien de la ciudad y vamos a estar con ustedes acompañándoles, sabemos que todo Cuenca va a estar pendiente y usted ya sabe, quiere ver algo diferente, algo único, pues ya sabe, tiene que asistir desde las 9 de la mañana, entonces al Puente Roto, desde ahí salimos marchando, nos reunimos en el Parque de la Madre y viene la fiesta, estamos Cuenca unidos, todos luchando por los derechos de las personas con discapacidad. Juan Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por tu invitación, estamos pendientes pues y vamos luego, yo el día lunes voy a contar aquí también cómo nos ha ido. Muchas gracias Paola, muchas gracias Don Sion, siempre es chévere llegar y tener los brazos abiertos de este canal para difundir lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a un corte comercial, volvemos enseguida, pero usted no se vaya porque tenemos ballet en vivo aquí. ¡Gracias!